Gracias a las semillas de mostaza de excelente calidad, Mostaza Maggi tiene la combinación perfecta entre sabor, textura y aroma. Los ingredientes que necesitaremos son Esta receta rinde para 6 porciones Vamos a freír la cebolla perla en el aceite Y vamos a incrementarle inmediatamente Media taza de leche entera, la lechera Sugerimos no siempre poner las dos lácteos al mismo tiempo Sino hacer que la leche hierva por lo menos unos 2 o 3 minutos Y eso nos va a permitir que cuando se incorpore la grasa que tiene la crema Se homogeneicen mucho mejor los ingredientes Y tenemos este ejercicio Hierven 10 minutos y vamos a licuar estos ingredientes Es el momento de incorporarle las dos cucharadas de mostaza Y vamos a incorporarle las dos cucharadas de miel de abeja Recuerde que todos los ingredientes e implementos Utilizados para este curso Los puede adquirir en Mega Maxi Sin intereses con la tarjeta de su preferencia La salsa está lista La salsa de mostaza con miel de abeja Acompañarla de un arroz navideño Pasas y tocino fritos y mezcladas con el arroz Descantando los ingredientes Continua en la tarjeta de miel de abeja